Música Soy vocero de la Junta Comunal de Ullares, fui uno de los que estuvo presentes en la reunión con María Camerón, donde ella nos expresó algo que nosotros los del sector Ullares no íbamos a quedar ahí en la misma comunidad con nuestros espacios, incluso yo le dije que nosotros teníamos animales y íbamos a hacer lo posible para quedarnos ahí, y ella nos dijo no, todo está bien y ahora nos salen con esta situación y que nos tienen un terreno aparte, eso no es así, ella nos dio una palabra que no íbamos a quedar en la comunidad, ahora el ingeniero José Gregorio y el día martes nos está planteando una cosa que no es, cuando ya ellos, nosotros, y hubo actas firmadas donde quedamos que nos íbamos a quedar en la comunidad Ullares. Nosotros queremos que Eliajagua dé la cara, porque está ahí por nosotros, por la comunidad, por los barrios, por eso es que está ahí, que dé la cara madura Eliajagua, porque cada vez que en el sector Ullares se hace una reunión, ahí no viene nadie de ellos. Entonces Vicente, a veces ya tiene las manos metidas en esa cosa. Claro, es preocupante lo de Vicente, él no es dueño de eso. No es nadie, él no es nadie, somos pisatarios del sector Ullares. Tiene más de 100 años. El sobroso mío, él ha nacido criado ahí, tiene como 80 años viviendo ahí, mi esposa ha nacido criado ahí, más las personas que se han muerto. Nosotros no nos vamos a dejar, por lo menos a mí y yo, Richard Rangifo, me voy a tener que pasar la máquina por encima. Los amantes del odio caerán cual demonio, con eterna pena, alma sin calor, sin luz, sin perdón, sin amor, sin Dios. Amén. El rey del cinismo.